Paparazzi por aquí, paparazzi por allá La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se... Domingo Felipe Caballo, Adios Mingo Vendió empresas del estado Vendió viernes de la nación Empeñó las joyas de la abuela Y así y todo no cumplió con el fondo ¡Guacito! La estabilidad La he creado yo Hoy hace cantar La humanidad La estabilidad No es hiperinflación Solo quiero hablar De privatización Antes yo no estuve así tan cotizado Ni en la fundación Ni en el banco mundial La gente en la calle Paga con tarjetas Todo es diferente Todo lo hice yo Nunca fue un idealista Jamás se jugó por los más débiles Siempre creyó que podría detener La marcha de la hiperinflación Mingo Feroz La leyenda de Minguito La película que vimos todos los argentinos Sintiéndonos lo que somos Una manga de papanatas Lito Nevia dijo al verla No sé si inventé la balsa Pero me va a servir para rajarme Moris comentó al salir del cine Este tipo no para de hacerse el oso Mirá donde nos vinimos a encontrar José Alfredo No te preocupes Mingo Que acá Aunque no quieras Te van a hacer cantar igual Todo se compra Todo se vende Y lo único Importante Es la estabilidad Y soy capaz de soñar Sueños Me gustan los ajustes Y estoy loco Por este plan Este domingo hay elección Ya se nos fue la inflación Puedes votar en cualquier mesa Por alguien Pero el ajuste es más fuerte 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 Mingo Feroz, próximamente en las mejores salas del paparazzi